¿Ves este puente que está acá? Cuando fui intendente, lo inauguré 10 veces. Cuando fui gobernador, lo inauguré 20 veces. Y las cobré a todas, ¿eh? Imaginate si llego a ser presidente las veces que lo voy a reinaugurar. ¿Qué tal? ¿Y querés participar de nuestras reuniones partidarias? Ya sabés, todos los días a las 2 de la mañana en mi piso de Puerto Madero. Yo pongo el whisky, el champán, las chicas. Vos lo que tenés que hacer es pagar la entrada. Saladita, ¿eh? Pero créeme que el día de mañana no te vas a arrepentir. ¿Qué tal? Partido, honestidad brutal. Lista 79. Y mirá quién te presento acá. Mi parrillero personal de mi casa de campo. ¿Sabés cuánto cobra por mes? 120 mil dólares. Pero no sabés cómo hacen los chinchulines. ¿Qué tal? Octavio Verás. Políticamente incorrecto, pero auténtico. Y mirá quién te presento acá. El ingeniero encargado de todas las centrales hidroeléctricas del país. Si llego a ser presidente, lo saco del puesto, me lo llevo a casa para que me haga la pileta olímpica y una fuente. Y después vemos si lo pasamos por gastos reservados o algo así. ¿Qué tal? Y quiero presentarte parte de mi familia. Mirá quién es. Mi madre. Que la tengo trabajando en un taller clandestino a ella y a todas sus amigas haciéndome las remeras del partido. A 25 centavos cada remera. Eso sí, el mate cocido que toman durante el día, lo banco yo. ¿Qué tal? En las próximas elecciones, votá Octavio Verás presidente.